Si os digo 50mm f0.95, seguramente os echáis a temblar sudores fríos, a mirar la tarjeta Visa, a pensar los billets que vais a necesitar para pagar semejante cosa, por situarnos hace un tiempo que vamos el Nikon 58, creo que es, f0.95, manual, y cuesta 8.000€, creo que costaba, y es inmenso, un poquito más accesible, el Fujinon 50 f1.0, en este caso sí autofoco, pero se va a los 1.500€. Bueno, pues ¿cómo os quedáis si os digo que he encontrado un 50mm f0.95 por menos de, atención, 300€? Es un objetivo, eso sí, para APS-C, totalmente manual, pero menos de 300€. Bueno, la culpa es de TT Artisan, que tiene este objetivo, este 50mm f0.95, disponible para todas las monturas que podáis imaginar, yo lo he probado en la versión Sony, ya sabéis, es todo Sony, y tengo cosas que contaros. Buenas y malas, para que os hagáis una idea, os pongo una imagen ahí, y eso es un poco el mejor resumen, y ahora os cuento con más detalle. La primera impresión, la verdad es que es muy buena, porque tú tienes esta caja entre manos, y dices, me acabo de comprar un Leica a precio de saldo, es una caja así como muy clásica, con su texturilla y tal, muy bonita. La abrimos, instrucciones, tal cual, sacamos el objetivo, y oye, pesa, ¿no? Un objetivo de este tipo, así clásico, pues está bien, 410 gramos, o sea, pesa de forma considerable, todo metálico. Con este rollito así, bueno, pues aire vintage. A mí lo de la inscripción con esta letra, un rollo, no es Comic Sans, pero recuerdo un poquito ya, me empieza a dar mal rollo. La tapa, arrosca, muy bonito, muy vintage, muy poco práctico. Y el diseño, pues hay para todos los gustos. Hay gente que le parece muy bonito, muy clásico, hay gente que le parece horrible, esto dependerá un poco de los gustos. Lo que os decía, totalmente mecánico, no hay ningún tipo de contacto, totalmente metálico. Tenemos un anillo para el enfoque, manual, por supuesto, y luego otro anillo donde controlamos las aperturas. Hay ciertas holguras, ciertas sensaciones que dices, a ver, bueno, pues eso, cuesta menos de 300 euros. El anillo de los diafragmas, luego lo comentaremos, tiene click, pero tiene un click tan suave que cuesta mucho saber en qué posición está, sobre todo si no tenéis muy buena memoria, si no estáis súper atentos de, a ver, estaba en F-095, he hecho tres clics, ahora estoy en no sé cuál. Pensad que en la pantalla de la cámara no vais a tener ninguna información, no vais a saber a qué apertura estáis. Con lo cual, a mí lo que me ha pasado, trabajando con la A6600, que es la cámara que he usado, estaba todo el rato asomándome, en plan, a ver, a ver qué apertura tengo, a ver qué apertura tengo. Mira, 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 ahí está viendo el F-095 en todo su esplendor, mira cómo se va, no sé cuántas palas tiene, pero muchas el diafragma, hasta F-16, cierra F-095, F-16. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues podemos trabajar totalmente en manual, claro, podemos trabajar en manual con ISO automático, que es como he trabajado ya la mayoría del tiempo, para asegurarnos que la exposición está bien, o también incluso podemos trabajar con prioridad a la apertura, con lo cual nosotros elegimos la apertura en el objetivo, y la cámara se ocupa del resto para asegurarnos al menos que la exposición está bien. Asegurarnos que el foco esté bien, eso ya va a ser más complicado, porque evidentemente, un 50 F-095 tiene una profundidad de campo no mínima, ridícula, absurda. Así que activar picking focus a tope, ampliación de foco, rezar a vuestros santos favoritos, y con suerte, con suerte, alguna os quedará enfocada. Y va a decir, bueno, luego vemos los resultados de F-095. De hecho, se me está ocurriendo, ¿queréis ver esa sensación de F-095? Mira, Álvaro, ponte, ponte este y grabá ahí, para que vean. Pues ahí estáis viendo mi careto de F-095, bueno, de hecho, supongo que estaréis viendo mi nariz, o mi prominente nariz vasca, o lo que sea que Álvaro haya enfocado, porque como os decía, la profundidad de campo es mínima, es un objetivo muy para el retrato, luego hablamos de eso. Y, de paso, por el mismo precio vais a ver otro de los problemas, de las limitaciones de esta óptica, que se llama Focus Breathing, la respiración de foco, una cosa de la que Álvaro ha hablado muchas veces, y que yo os lo voy a explicar muy rápidamente. ¿Qué es el Focus Breathing? Básicamente que cuando cambias el enfoque, ahora Álvaro está cambiando el enfoque manual, la focal varía ligeramente, y es algo que distingue las ópticas buenas de las ópticas un poco más reguleras, como es el caso. Ahí estáis viendo unos cuantos ejemplos, unas cuantas fotos que he hecho de paseo con la Sony A6600 y con este Titi Artisan, no sé por qué digo Titi Artisan, igual, no sé si es Titi Artisan, bueno, Titi Artisan le llamo yo, 50F095, fotos disparadas, sobre todo a 095, 1-1, 1-2, 1-4, entonces ahí si os compréis un objetivo 095, pues es para usarlo, y no le pasa nada a vuestro monitor, no tenéis que ajustar nada, ese efectillo, esa falta de definición, es gentileza del objetivo. Cuenta la leyenda, o yo creo que lo he oído por ahí, que en sus años mozos y no tan mozos, Sara Montiel pedía a las cámaras de televisión española que cuando saliera ella pusieran una media delante de la cámara para conseguir ese efecto de piel suave, de imagen así un poco difuminada, eso tan de ochentero. Bueno, pues con este objetivo no hace falta que uséis la media, porque a F095, a 1-2, a 1-4, hasta F2 vais a tener ese efecto. A 095, os aseguro que he repetido las fotos unas cuantas veces, no estepidación, es y más falta de definición, y hasta F2, tanto en el centro como en las esquinas de la imagen, mejor ni asomarse. El problema, lo que os decía, es que aquí no podéis quitar la media, es decir, que no es un efecto que podamos elegir tenerlo o no, sino que la definición que da la óptica es esa, y estáis viendo también una secuencia trabajando con las diferentes aperturas, desde 095 hasta 16, y el resumen sería que la óptica es correcta a partir de F2, a F4, F5, F6 y F8 no está mal, sobre todo ese efectivo de falta de definición se nota en planos muy cercanos, es decir, si jugáis con la máxima apertura, en plan creativo, con desenfoques en primer plano, con cosas lejanas, es decir, en fotos donde no estáis buscando esa nitidez, ese contraste, pues no va a haber ningún problema, pero si por ejemplo, lo estáis pensando en fotos de retrato, y estáis viendo también una secuencia de retrato, paseando por toda la gama de aperturas, ya veis que el desenfoque tiene su rollo, es un 50 que nos da un 75 milímetros, un 75 a 095, el desenfoque que nos da puede ser muy dramático para retratos, y puede tener su juego, pero teniendo claro que no vais a tener ni contraste, ni nitidez, ni definición, y que vais a tener ese efectillo así pues con la piel muy suave. Por cierto, una curiosidad que nos han chivado, la óptica está pensada para APS-C, pero la podéis montar también, físicamente no hay ninguna limitación, es montura E en este caso de Sony, la podéis montar en una Sony A7, y no vais a tener el típico efecto de viñeteado, las esquinas no os van a salir negas, eso sí, las esquinas os van a salir todavía más chungas de lo habitual, con lo cual vais a tener que recortar, y quedaros con la parte central de la imagen, que es un poco lo que ya hacemos con la cámara APS-C, pero bueno, que por poder, si queréis, lo podéis probar y lo podéis comprobar. Y esto es lo que hay, yo os confieso que me lo he pasado muy bien, aparte que trabajar con ópticas tan mecánicas, tan manuales, bueno, tan manuales no, totalmente manuales, siempre es un reto, porque te obliga a pensar más la composición, estar exponiendo bien, el foco tal, con lo cual te fuerza un poquito más y te lo puedes pasar bien. Bien, el objetivo es bastante regulero en calidad de imagen, pero insisto, estamos hablando de una óptica de menos de 700 euros con una apertura de f0.95, con lo cual no es ninguna sorpresa, si alguno esperaba que esto fuera un sumicrón, un Leica, una cosa así, pues evidentemente no lo va a ser, costaría 10, 20 veces más. Si tenéis claro lo que estáis comprando, es decir, que estáis comprando una óptica que a f0.95 hasta a f2 os va a dar para jugar, para hacer cosas creativas, para jugar un poquito con el bokeh, para, bueno, buscar efectos que no tengan nada que ver, donde no necesitéis contraste, nitidez y definición, estupendo. Si estáis buscando una óptica de la máxima calidad y superluminosa, pues este objetivo, me temo que no es el vuestro.